Llorando A lembrar de un amor que un día descubrirá Ay, corazón, paese, comela, donde fue 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 Llorando estará, al lembrar de un amor Que un día no soube cuidar Canção y sentó melodía de amor Un momento que fica nua Ah, el corazón va a estar conmela a donde voy Ah, el corazón va a estar conmela a donde voy Chorando estará ao lembrar de un amor que un día no soube cuidar Canção e sento melodía de amor, un momento que fica nua Canção e sento melodía de amor, un momento que fica nua